Y con el fin de elegir el mejor corte de carne y poder tener el mejor asado para este 18 de septiembre, como ustedes notan, nos cambiamos abruptamente de tema. Nos dirigimos hasta la Vega Central, que quisimos cotizar en terreno las distintas carnicerías del lugar, frente al alza que ha tenido la carne en este último tiempo. Los consejos, también los precios y la mejor elección del corte parrillero en la siguiente nota. A menos de un mes que llegue el tan esperado 18 de septiembre, muchos comienzan a cotizar los cortes parrilleros para celebrar como se debe. Es por esto que nos movilizamos hasta la Vega Central, en la comuna de Recoleta, para preguntar cuál es el mejor corte para celebrar las fiestas patrias. Los ideales son, por ejemplo, las carnes delgadas, que por ejemplo son las tapas de origas, el guachalomo, la punta paleta, el lavastero, el carnicero. Esos cortes son los más indicados para la parrilla. Lo mejor que hay en carne es este corte, lomo vetado. Usted lo ve, un corte bonito, sin grasa, un corte especial, blandito, jugoso. También el costillar de cerdo. Usted lo ve, un costillar pura carnecita, poquita grasa. Esto es lo ideal. Los carniceros de Probecar recomiendan carnicero, guachalomo, punta paleta y tapa pecho, entre los cortes más apetecibles para las fiestas patrias. Este es bueno. Esa está para la barriga. También es buena y económica. Y la otra es. ¿Cuánto hueso pesa? 4.498. El pernicero es. Esa también es buena. Al igual. También es buena. Y es hecha así mismo, ¿verdad? Como está. No hay que hacerle nada más. Que no trae ni grasa, nada. Por otra parte, Pollo Hugo dice tener los mejores cortes nacionales, tipo B. Tapa barriga, abastero, lomo vetado y costillar son sus especialidades. Los precios se mantienen. El lomo está a 5.998. Lomo vetado. Bueno. Y el costillar lo tenemos a 3.998. Este para la barriga, la barriga la tenemos nosotros a 4.998. ¿Pero B? B. Todo en categoría B. ¿A cuánto el asiento? Lo animo a 5.799. Lindos cortes, sin lugar a dudas, en estas dos carnicerías. Sin embargo, expertos ya anunciaron alza en la carne entre 4 y 5 por ciento, debido a que gran parte del stock nacional es importado. Cuanto mayor la demanda, más suben los precios. Hace tiempo que ya la carne está cara. Y sí, de hecho yo tengo negocio y compro hasta carne y en realidad sí. Los pesos aquí están iguales, o sea, no han tenido alza. Pero siempre suben 100 pesos, 100 pesos más que eso, no suben. La carne importada ha subido mucho. Pero la nacional no, pues. Nosotros trabajamos pura nacional, no trabajamos importada. ¿Por qué? Porque cuando digo las exportaciones, aquí es la cara. Entonces eso ha subido mucho los costos. Los expertos en carne hacen sus recomendaciones, ya que muchas veces la gente mira precios y no calidad. Por ejemplo, lo que es más caro es el verano, todas esas cosas son más excelentes, son exquisiteses. Pero para la barriga lo que siempre prefiere la gente son las carnes, por ejemplo, el carnicero, la punta valera, el guachalomo, la sobrecostilla. Esta es buena, bonita y barata, blandita, jugosa, usted la ve, una carne rica, exquisita. Esta es la mejor carne para la barriga. ¿A cuánto? A 4.998. Es el tapa barriga. Tapa barriga. Consejos útiles a la hora de comprar su asado parrillero para celebrar como se debe estas fiestas patrias.